La elección de la impresora perfecta para crafters puede ser el real dolor de cabeza. Y es que con tantas opciones en el mercado, ¿cómo vamos a saber cuál es la mejor opción? Hola, hola manos creativas. Soy Edna y en este video te quiero hablar sobre qué debes de tomar en consideración al momento de comprar tu impresora. Y sobre todo si pretendes utilizar esta impresora para trabajos de papelería creativa. Y aquí está el resumen de todas las características que debes de tener en consideración al momento de comprar tu impresora. En un video anterior te hablé sobre los diferentes tipos de impresora que existen. Hablamos de Injet, Laser o de sublimación. Y en este video te di las características y si aún tienes una confusión sobre qué hace cada uno de estos tipos de impresora, te voy a dejar el enlace al video en la descripción. Sin embargo, la mayoría me comentó sobre que deseaban saber exactamente algunos modelos de impresora para que puedan considerar. Entonces, en este video te voy a hablar sobre cada una de las características de las impresoras para que junto a mí me ayudes a decidir cuál impresora me voy a comprar. Lo primero que debes de hacer es familiarizarte con los modelos que quieres comprar. Por ejemplo, si estás buscando una Canon, una Epson, una Kodak, como son las tres máquinas finalistas que vamos a ver en este video, te cuento que debes buscar en internet características, comentarios, leer blogs, encontrar videos de YouTube, así también como preguntarle a cualquier amigo o amiga que tenga ya una de estas máquinas. Sin embargo, la decisión final va a depender sobre las características especiales que tú estés buscando. Quieres una impresora que sea rápida, quieres una calidad fotográfica, pero lo más importante es que se adapten a tus características y necesidades. Otro detalle muy importante a considerar son las políticas de garantía y el soporte técnico que puedas tener respecto a estas impresoras. Aquí a mi lado tengo la impresora que me ha acompañado durante más de cuatro años y la verdad es que ha sido una excelente decisión, pero me voy a comprar una impresora nueva y aquí te voy a mostrar mi proceso para decidir cuál modelo será. Así que ahora voy a la pantalla para mostrarte el modelo número uno. El modelo número uno que estaremos viendo es la Kodakraft Verite. Es justamente esta que tengo acá. ¿Y por qué te quiero hablar sobre la máquina que tengo aquí al lado, que ya la tengo y no necesitaría comprar otra? Es que salió una nueva versión. Entonces, lo primero que haré será decirte cuáles son esas características que para mí no pueden faltar en una impresora. Así que voy a crear esta tabla para que me ayudes a evaluar los modelos. La característica número uno es el tamaño de la hoja. El tamaño de la hoja, por ejemplo, esta es una tamaño carta, pero con las nuevas actualizaciones de Cricut y también en la Juliette, es posible imprimir y cortar en tamaños más grandes. Entonces, digo imprimir y cortar, no es que esta máquina se imprima, sino que te cortan a ese tamaño. Entonces, para poder aprovechar esa función en su máximo tamaño, he decidido que quiero una impresora que pueda imprimir en esos formatos, o sea, en 11x17, también conocido como A3. El segundo renglón que vamos a ver es el grosor o tipos de papel. Esto es sumamente importante porque incluso depende en la forma en la que se puede ingresar el papel a la impresora, el grosor que va a poder adquirir esta para transferir la tinta. Esto te lo digo porque realmente en papelería creativa necesitamos papeles más gruesos. Y en ese sentido, es muy importante que estas máquinas puedan tener, soportar este papel y que no se traben al momento de hacer las impresiones. El tercer renglón que estaremos viendo será la calidad de la imagen. También conocido como pixeles o también se le conoce como DPI. DPI es la descripción que vamos a encontrar en las páginas al momento de que estén hablando sobre este renglón en particular. Y por último, pero no menos importante, y en muchas ocasiones el factor decisivo es el costo tanto de la impresora como de las tintas, porque aquí es donde está el truquito adicional, costo del print y de las tintas. Para mí, para Etna, estos son los cuatro renglones más importantes al momento de decidir qué impresora comprar. Como te dije anteriormente, yo tengo la Kodak, pero esta solamente imprime en un tamaño de 8.5 x 11 pulgadas, una hoja tamaño carta regular. Esta es la Kodak Craft Verite. Y esta es la que yo he tenido durante todo este tiempo. Con la nueva adquisición de la Juliette y con la actualización de Cricut, ahora yo quisiera tener una impresora que me imprima en tamaño 11 x 17. Aquí voy a hacer un stop, porque en ocasiones hay modelos que podemos encontrar en la zona de Latinoamérica que en Europa tengan un número diferente. Y esto me pasó con una de estas máquinas que aquí en mi país, que es donde voy a comprar la impresora, tiene una numeración y en Amazon, cuando fui a buscar la comparación de precios en Amazon, tiene otro diferente. Sin embargo, estamos hablando de las mismas características de la impresora y eso te lo voy a mostrar ahora más adelante. Cuando queremos hablar sobre los tipos de grosor, nos vamos a ir a la página de la impresora y vamos a buscar las características. Generalmente se encuentran en la parte de abajo o hay un tap. Mira, incluso aquí te dice, ejemplos de lo que esto puede imprimir. Imprime leather, imprime en madera, en corcho, obviamente en porciones finas, incluso láminas magnéticas y sobre todo cardstock del gruesito, que era lo que más yo imprimía en esta impresora. Entonces, aquí te explica cómo funciona la máquina, cómo se coloca el papel y aquí tenemos los datos que nos interesan. Algo muy importante de estas impresoras es que la mayoría tienen varias funciones, o sea, ellas sacan copias, son escáneres, pero la verdad es que esas funciones por mí están de más porque yo no la uso para eso. Pero si a ti también estas funciones te interesan, pues aquí tienes todas las especificaciones alrededor de ella. Aquí vamos a la parte que nos interesa, la parte de print. Esto dice que imprime en un tamaño de 4,800 x 1,200 dpi. Es una muy buena calidad, es una calidad bien estándar, pero superior. Entonces, ella aquí nos habla de el tamaño y que puede imprimir sin bordes hasta 8,5 x 11. Eso está súper bien. Y aquí nos habla sobre los tipos de papel. Ella la verdad es que puede tener una variedad de papeles, o sea, que para mí está... Le voy a poner solamente un check porque sé que tiene variedad de papeles y el que yo necesitaba imprimir, que era un cardstock, lo imprimía súper bien por la ranura trasera. Y aquí voy a aprovechar y voy a parar para mostrarte esta impresora. Por aquí es que se coloca el papel regular, ¿verdad? Aquí tú puedes poner papel fotográfico, el que tú quieras, todo tipo de papel. Pero cuando te mencionaba que ella puede imprimir sobre algunos grosores de madera, sobre corcho bien fino, leather y demás, todos esos papeles, incluso el cardstock, se colocaban en esta ranura de aquí atrás. Me voy a acercar a la cámara por aquí atrás. ¿Y eso qué hace? El papel se mantiene derecho todo el tiempo y esto mejora muchísimo el proceso de impresión e impide que el papel se trabe. A veces, si yo lo colocaba por arriba por rapidez, solía trabarse cuando trabajaba con el cardstock más grueso. Ahora, para los costos, esta básicamente la tengo por acá. La tinta está costando $560 dólares. Y los reemplazos de la tinta son $60 dólares. ¿Qué pasa? El juego de tintas es de cartuchos. O sea, es así. De que si se acaba el amarillo, no importa que tú tengas azul y rosado, o sea, ya no te va a servir el color porque ella tiene los colores unidos en un solo cartucho. Para mí eso es un defecto, que no estén individuales, porque muchas veces me pasa que yo tengo un diseño de un color en específico con muchos tonos de ese color y cuando vengo a ver, el cartucho tiene el rojo al 100%, pero todavía ya perdió el azul y el amarillo le queda poco. Entonces, eso me hace tener que comprar un cartucho completamente nuevo cuando solamente era un solo color que me estaba haciendo falta. Esa es una desventaja de trabajar con los cartuchos, sobre todo los cartuchos que comparten el mismo color. Así que ahora voy a pasar a la segunda opción que estamos hablando de Canon. Y el modelo se llama Pixma TS9520. Y fíjate cómo aquí puede imprimir en todos estos tamaños y aquí te muestro. 11 por 17 y 12 por 12 pulgadas. Eso está súper excelente para nosotras que somos crafters y que nos gusta también muchísimo el mundo del scrapbooking porque nos permite crear nuestros propios papeles a este tamaño. Así que eso me encantó de esta impresora. Aquí también vemos la compatibilidad de los papeles. Dice papel normal, papel de alta resolución, super high glossy, el glossy también, semi-gloss, mate y otros como tarjetas, las hojas de transferencia para los t-shirts. Así que funcionaría perfectamente con el Easy Color DTV de Scissor, sobres y demás. Entonces, además de todas estas especificaciones que vemos en la página, yo busqué en internet sobre esta impresora y hay una crafter que yo admiro muchísimo. Es de Estados Unidos. Ella se llama Amber. La conocen como Damask Love. Ella hizo un video explicando sobre los varios modelos de Canon y cuando ella habló específicamente de este, mostró un montón de opciones que se pueden hacer y la verdad es que desde que vi ese video, dije, necesito esa impresora. Esta impresora, ahora mismo en Amazon, está en oferta. Te voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que puedas validar el costo actual de esas impresoras y alrededor de 300 es el precio regular, 300 dólares. La tinta de este impresor es en cartuchos y cuesta 70 dólares aproximadamente, pero estos cartuchos son individuales. O sea, está el combo con todos los colores, pero son cartuchos individuales. O sea, que si se me acaba el amarillo, voy a cambiar el amarillo. Y ya aquí soluciono el problema de la impresora anterior. Vamos a ver la calidad de la imagen, vamos a devolvernos para verificar cuánto es. La máxima impresión es de igual que la anterior, de 4,800 x 1,200 dpi y esta también cumple con los grosores de papel. En este momento incluso la Canon es más económica, tiene los cartuchos individuales, o sea, que de entrada esta Canon Pixma es mejor que esta para mí, porque de las dos condiciones, de las cosas que no me gustaron, pues esta ya lo supera. Así que voy ahora a pasar a la número 3, que es la Epson L8-180. ¿Qué sucede? Esta impresora, yo la busqué en Amazon y tiene otro nombre. Vamos a ponerlo acá. La conocen como la ET8550, pero tiene exactamente las mismas características de las que te mostré anterior. Entonces, ¿qué sucede? Para yo poder comprar, si decido comprar esta impresora, tengo que comprarla en el país y así obtener el servicio de garantía, el soporte técnico y demás. Voy a bajar, vamos a ver las especificaciones de esta impresora. Miren, ella imprime 11x17, 11x14, 8x13, 6, o sea, ella tiene varias medidas acá, pero cumple con el estándar que es 11x17. El grosor del papel. Aquí dice papel normal, bright white paper, presentación, premium paper, mate, velvet, fotográfico, fotográfico de brillo, sobres, en fin. Tiene varios grosores de papel, así que cumple con esa parte. Dice ser resolución fotográfica, pero entonces vamos a ver en DPI cuánto es. De 5760 x 1440 DPI. Es superior a los modelos anteriores. Y ahora la parte definitiva. En Amazon, esta impresora está costando 879 dólares. Aquí en mi país es un poquito más, pero para fines de este video vamos a manejarnos con el precio de Amazon. Y las tintas son EcoTank. Entonces son líquidas y tú compras el potecito y vas echándole según se vaya gastando cada tinta. En total, porque lleva seis colores, todos los colores, alrededor de 100 dólares el reemplazo de la tinta. Y aquí está el resumen de todas las características que debes de tener en consideración al momento de comprar tu impresora. En el caso particular de la Epson, hablé con una amiga que le mando un beso y un abrazo grandote a mi querida Nati de Craft by Nati. Así que si quieren ver tarjetas hermosas, ella hace unos trabajos muy, muy bonitos. Y le voy a dejar también en la descripción su cuenta de Instagram para que vayan a seguirla y sobre todo para que vayan a apoyarla. Ella tiene esta impresora y particularmente la pudo ver funcionando en una visita a su casita. Y allí vi también los diferentes papeles que ella utilizó, el grosor y demás. Y la verdad es que honestamente me antojé. Pero hay que tomar decisiones en frío. Entonces, ahora que yo he hecho esta tabla, sobre todo por el tema de el costo de la tinta y que la Canon, por ejemplo, esa no la encontré en el país, sino que encontré la Epson, tengo que decidir cómo me sale mejor el precio porque incluso trayendo la Epson de fuera podría salirme más económica que comprándola directamente en el país. Sin embargo, me encantaría saber cuál es la impresora que te gusta a ti y por qué la escogerías. Déjamela en los comentarios porque quizás lo tome en consideración para tomar mi decisión final. Así que será hasta un próximo video.